Y esto tiene que ver además con un tipo de alimentación que nos pueda ayudar a refrescar. Aquí vamos con los consejos con Alexandra Márquez Hinojosa, que está con nosotros, es el licenciada nutricionista. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Ayúdanos, por favor, ¿qué hacemos con este calor que nos maltrata? De todas maneras, lo que tenemos que tener siempre presente es la hidratación. Y básicamente, considerar básicamente lo que es el agua como primera opción. ¿Por qué? Porque el agua nos hidrata, no tiene exceso de calorías o azúcares, y simplemente nos hidrata sumamente bien. El agua es vida. Y en este calor, donde te deshidratas, facilito a consumir. ¿Cuántos vasos no es de agua en temperaturas como las que ya estamos viviendo, como el calor intenso? O sea, ocho vasos es lo que se recomienda normalmente, que son dos litros, pero eso puede ir aumentando hasta dos litros y medio, dependiendo también la actividad física, la exposición al calor, algún tipo de actividad que estamos realizando durante la jornada. Si es más extenuante, considera tomar más agua. Sí, yo tranquilamente paso los dos litros y medio en este calor. Todo el mundo a esta hora, sí. Sí, y estás en la ducha cada vez que puedes, ¿no? Antes te bañabas una vez en la mañana, por ahí, que en la noche al dormir, ahora cada vez que puedes, ¡pum!, a la ducha con agua fría, porque el calor es realmente terrible. ¿Y qué tipo de alimentación, Alexandra, podría ayudarnos también a sentirnos cada vez más frescos en esta temperatura alta? De todas maneras, considerar las frutas, porque esas también aportan un consumo de agua, tienen alrededor de 80%, por ejemplo, papaya, melón, la piña. Comerla en cantidades moderadas, porque también estas contienen calorías, y si nos sobrepasamos en exceso, podría conllevar un exceso de calorías, ¿no? Cuidado, está bien comerlas, pero... Con moderación. Con moderación. Tres porciones, un bol en la mañana, en la media mañana, media tarde, como snacks, si uno quiere también entre comidas, está perfecto. O sea, comer mucha papaya tiene muchas calorías, por ejemplo, me encanta la papaya. O sea, la papaya en sí no tiene muchas calorías, pero obviamente si una persona quiere hacer un jugo, un refresco, y pone bastante cantidad de fruta, a ello le añade azúcar. A ella no azúcar. Claro, preferir que sea jugos naturales, sin azúcar en lo posible, y beberlos de vez en cuando. Preferir, como dije, el agua o refrescos de fruta. Por ejemplo, de chichamorá, maracuyá, que son igual hidratantes, y tienen menos concentración de azúcar en relación al mango, por ejemplo. Claro, pero prepáralos en casa, ¿no es cierto? Exacto. No los que te vienen con preservantes. Sí. De todas maneras, si una persona prefiere estas botellitas que dicen néctar o jugo de fruta, tiene la misma cantidad de azúcar que una gaseosa. Entonces, no es tan saludable. Y de fruta a fruta, muchas veces no es, tiene más saborizante que otra cosa, ¿no? Saborizantes, conservantes, azúcares, entre otras cosas. Sí, claro, claro. Entonces, no creas que porque dejaste de tomar una gaseosa y te fuiste a estos néctares, ya estás haciendo like. No, tampoco. Tampoco. Y también considera que hay personas que consideran, ah, hace mucho calor, me tomo mejor esto de una bebida rehidratante, porque también tiene más sabor que un agua natural. Pero esto también tiene azúcares, que ayuda a los deportistas, pero también tienen sodio, potasio, electrolitos, que van para las personas que hacen una actividad física. Las personas que estamos ahorita conversando, no necesitamos esta cantidad de electrolitos, y por ende sería un exceso para nuestro cuerpo. Entonces, es mejor también limitarlo para aquellos que hacen actividad física más de una hora. ¿Y el cuerpo no rechaza estos electrolitos que vienen con estos líquidos? El cuerpo es muy bueno, en verdad. Lo recibe todo por el que trabajas el riñón. Entonces, hay que, le damos trabajo en vano. ¿Y para qué hacerlo sufrir si podemos tomar líquidos, agua, refrescos naturales, que son mucho más livianos para nuestro cuerpo, nos hidratan, nos hacen sentir mucho mejor, incluso nos ayuda la concentración en sus trabajos? Para quienes nos gusta hacer un poquito de ejercicio, digamos, el fin de semana, por ejemplo, nos gusta jugar, a mí me gusta jugar fútbol, juego pelota todos los domingos, y terminando de jugar de frente me prendo de una o dos botellas de estos rehidratantes. ¿Eso está mal? Depende. Primero, si el juego es una hora, el cuerpo no necesita ningún electrolitro extra. Ah. Pero si, por ejemplo, yo fui a jugar fútbol y está un sol súper intenso, como ahora que está, puede que sí requerimos un poco de este rehidratante, no tal vez toda la botella, pero tal vez media. Si el ejercicio se excede la hora, a ello podemos considerar una bebida rehidratante, incluso podríamos hacerlo nosotros, pero eso depende mucho de la actividad física, el horario y el tiempo. Si pasa la hora, consideramos una bebida rehidratante. Antes de eso, no. Ah, ya está bien. Entonces, ahora, en este verano también todos quieren ser Arnold Schwarzenegger en dos meses, para estar lindos en la playa, lo cual es imposible, y las chicas quieren ser Barbie para estar en la playa, lo cual es imposible en dos meses. Pero se dedican al gimnasio, se dedican a salir a correr, en estas altas temperaturas, ¿ahí tampoco es recomendable estos rehidratantes? Hay que ver su tipo de rutina, porque uno dice, voy al gimnasio, pero ¿qué hacen? Están con el celular, están a una actividad que no es lo suficiente, entonces hay que ver. Y una buena forma también en las personas normales, cuando vamos al baño, la orina, el color de la orina nos indica mucho cómo estamos hidratados. Si está un color turbio, oscuro, quiere decir que nos falta hidratarnos. Si está súper claro, que está bastante claro, no hay problema, podemos seguir con la hidratación. Pero hay que recordar que la sed aparece cuando uno ya está deshidratado. Es decir, si yo estoy escribiendo, haciendo mi trabajo, y aparece la sensación de sed, o mi boca ya está reseca, ya estoy deshidratada hace rato. Entonces, no es necesario tener sed para ingerir líquidos. Es mejor beber constantemente agua para evitar esa sensación de sed, o empezar con problemas como concentración, piel seca, malestar, irritación, que también se causa por esta deshidratación. Hay personas en estas temperaturas tan altas que tienen sed, y por más que toman y toman y toman agua, no calman la sed. ¿Eso por qué se debe? Puede ser por el consumo de, por ejemplo, las gaseosas, las bebidas. Tienen muchos azúcares, eso genera en el cuerpo que nuestra insulina, nos genera mucha, como que tranquilidad en un momento, pero al poco tiempo cae, y nos genera como que le falta algo al cuerpo. Consume más, eso por parte de los azúcares. Aparte, las gaseosas tienen cafeína, también podría deshidratar más aún en los niños, si les dan a cada rato esto, también conlleva una deshidratación propia de la cafeína que contienen estos productos. Ajá, entonces ahí hay advertencias, sobre todo en esas temperaturas que a uno le encanta sobrepasarse con el agua, con los líquidos. Con el agua está muy bien, porque el agua es rietante, no tiene ningún problema, consumir agua está perfecto, dos litros y medio, mejor todavía. Los alimentos, no dices fruta, está bien las frutas en este calor. Papaya, melón, piña, puede ser... Sandía. Sandía también. Deliciosa la sandía. Exacto, y también podemos considerar lo que son las verduras, como por ejemplo el tomate, el pepino, también aportan lo que son... Ensaladas frescas, ¿no? Exacto. Incluso hay personas que, a algunas les gusta lo que son las sopas, también es un aporte de líquidos para el cuerpo. O sea, todo lo que son alimentos más acuosos, nos aportan con la hidratación de estos ocho vasos al día. Y ya, a las sopas, aquí este calor, sopa caliente... O sea, es raro, pero hay gente... Es raro, ¿no? Si hay gente que no deja la sopa para nada, ni en verano, ni en invierno, ni en otoño, no dejan la sopa para nada. Ah, sí, es verdad, en verano también mucha gente que toma sopa... Está bien, está bien el tema de tomar sopa, digamos, este verano. No es que te vaya a causar más sed y te vaya a desagradar ni nada por el estilo. No, pero hay que tener en cuenta que el agua, a pesar de que es muy buena, tampoco tiene que uno sobrepasarse y excederse y tomar indiscriminadamente. Porque el exceso de agua puede eliminar parte de los electrolitos y nos puede conllevar a mareos. Entonces, tomar agua lo suficiente, que la orina esté clara y sentirnos bien. Pero si ya tomamos agua y estamos un poco mareados, por el mismo hecho de estar tomando a cada rato agua... Ok, hay que... Nada en exceso es bueno. Exacto. ¿No es cierto? Ni siquiera el agua en exceso es saludable. También hay que tener control con el agua. Muchísimas... Si tuvieras que recomendar algo, digamos, para un día como hoy, en que está haciendo un poco de calor, ¿qué nos recomendarías a esta hora? ¿Saliendo de aquí un poco de fruta? Como media mañana, bueno, yo casi le demorzo una fruta, bastante agua, evitar lo que son los productos industrializados, una ensalada fresca más que nada y comer de todo un poco, porque en la variedad está la salud. Porque una persona que no está bien hidratada puede comenzar en este sol intenso a sentir un poco de mareos y esas cosas, ¿no es cierto? Se produce, ¿verdad? Se produce mareos, dolor de articulaciones, migrañas, dolor de cabeza. Entonces, la hidratación nos ayuda a evitar todo este tipo de problemas. Muy bien, Alexandra, te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros con estas recomendaciones. Ya saben ustedes, entonces, tienen ahí fruta, agua, ensaladas frescas para ayudar a este intenso calor. Muchas gracias. Bueno, señores, yo tengo que irme. Muchas gracias por su preferencia. Si Dios quiere, estoy en una hora nuevamente con exitosas noticias a través de nuestra señal, no solo de televisión y redes como ahora, sino también de radio. Viene el doctor Macé enseguida con Médicos en Acción. Conmigo está entonces. Chao.